Y bueno mi gente, como lo ven en el título y en la miniatura, Piero hincapié levantando la Bundesliga. El día de hoy por fin les dieron el trofeo a los flamantes campeones del fútbol alemán en la edición 2023-2024. Si bien es cierto, ya hace algunas jornadas que el Bayer Leverkusen era campeón de la Bundesliga, pero esperaron hasta el día de hoy que se acabe la temporada para entregarles el trofeo. Y así sucedió, hoy el Bayer Leverkusen enfrentaba al Augsburgo, le ganó 2-1, mantuvo el invicto y bueno ya lo que vino después es una fiesta total. Una completa locura la celebración de la Bundesliga por parte del Bayer Leverkusen, que hacen historia. Porque es el primer equipo en toda la historia de la Bundesliga en coronarse como campeón invicto. No perdieron ni un solo partido. No, no, es que esto es para levantarse y aplaudir. Y aquí tenemos a nuestro representante ecuatoriano, Piero Martín Incapié Reina, que es un orgullo para todo el país. Que todos estamos realmente muy contentos por el desenvolvimiento del ecuatoriano en toda la temporada. Mira que tuvo altos y bajos, ¿por qué? Porque al principio no era titular absoluto. De hecho hubieron partidos donde no jugaba. Luego por circunstancias empezó a ganarse la titularidad. Y vaya, no la soltó más. Al final de temporada demostró que él siempre debió ser titular absoluto. Que eso no había ni la más mínima duda. Con un nivel tremendamente alto, pieza sólida, clave, absoluto en el once titular para Xavi Alonso. Y bueno, qué nivel que está mostrando Piero Incapié que merece completamente festejar esta Bundesliga. Y que por ahí, según algunos videos filtrados, estaba loco. Celebrando algo que por supuesto tiene sobra de merecimientos, ¿no? Y ahora quedan dos torneos más porque se pueden llevar el triplete. Ya ganaron la Bundesliga, pero cuidado que todavía falta la Copa de Alemania y también la Europa League. Que esperemos que también la puedan lograr. Le deseamos muchísimos éxitos a nuestro ecuatoriano Piero Incapié. Y a todo este Bayern Leverkusen que de la mano de Xavi Alonso han hecho historia. Este equipo estará registrado en los libros de la historia de este bello deporte, el fútbol. El equipo invicto, el equipo que acabó con la hegemonía del Bayern Múnich. Y el equipo que por supuesto tuvo a un ecuatoriano como principal figura en la defensa. Estamos hablando de Piero Incapié. Salud campeón y a festejar porque vaya que se lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!